¡Aplausos! Que pasen palmo a palmo por mi tierra ¡Ay! Hasta que se confundan con las mías Con tu dúo de manos disonantes Tus manitas aéreas de buitre Tus manitas de chica de los ángeles Con tu cuerpo sembrado de trigales Las pequeñas mentiras que tú dices Con tu boca de chicle Con tu boca de chicle Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Una carta me llegó un viernes por la noche Y en ella me decías que estás arrepentido Que te perdono, que te perdono Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdono, que te perdono Dios Porque yo, yo no te perdono Te perdono ¿Para qué? Si siempre lo volverás a hacer Ve, ve a pedir que te perdone Dios Porque yo, no puedo Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi Ella fue un destinante No me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi No me importa si es casada No le quiero vintanando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré en taxi Yo, 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 yo me paré en taxi No, 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 no Así no, un momento Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Papi, te gustan las chapas que vibran Te gustan que vibran Papi, te gusta la chapa que vibran Papi, te gusta la chapa que vibran Papi, te gusta la chapa que vibran Te gusta que vibran Te gusta Así Que vibran Está vibrando ¿Qué te gusta? Acelero ¡Ay, no puede ser! ¡Se acabó!